El gobierno ha tenido una posición muy distinta a la que tuvo frente a las otras discusiones de este tema, lo cual apoyamos y nos parece que es bastante importante que tenga en cuenta las observaciones y las opiniones de periodistas, organizaciones de prensa y otros sectores. Sin embargo, vemos por un lado que los tiempos políticos se agotan frente a este tema, ya estamos en la última legislatura y es posible que no se logre darle un trámite al proyecto de ley. Y por otro lado, nos siguen preocupando ciertos temas que el proyecto de ley todavía no soluciona y tiene que ver sobre todo con las excepciones y limitaciones, con temas muy importantes como tiene que ver con la parodia, con la generación de contenidos de usuarios en Internet o la utilización temporal de contenidos. Son temas que sin duda el proyecto de ley tiene que mejorarse y esperamos que tengan en cuenta las observaciones que hemos hecho.